Lamentablemente, hoy, 21 de mayo del 2021, debo informar de manera muy responsable a través de esta entrevista que hemos sido informados por varias fuentes que el día de ayer ocurrió un nuevo secuestro de militares en la zona de la Victoria. Nosotros no hemos podido corroborar esto de forma independiente. Quiero ser bien responsable en decir que funda redes. No ha podido corroborar este nuevo secuestro de nuevos militares en la Victoria. Sin embargo, nosotros hoy le pedimos al Estado venezolano, al alto mando militar, que de ser así lo haga público y que no haga sufrir a la familia y que sin duda alguna se haga algo diferente. Que no puede ser posible que el Estado venezolano en este momento esté a la espera de la buena fe de un grupo terrorista que entreguen a los militares que tienen en su poder. Lo que tenemos de información agregado en este momento por las fuentes confiables que han logrado asegurar la muerte de Santrich es que estaba acompañado por 14 hombres. Entre estos 14 hombres, digamos, fueron dados de baja a todos en este operativo. También se manifiesta que fueron por el bloque de Gentil Duarte, así como también se está discutiendo en este momento quién va a asumir la, digamos, la vacante, la FARC de Jesús Santrich que pudiera ser su hombre de confianza Villa. Esa es la información que en este momento nosotros hemos manejado sobre el caso de Santrich. Sin embargo, debo adelantarle al tiempo que esta próxima semana estaremos presentando un importante informe en Fundarredes que habla de espacios de resguardo de estos cabecillas. Y bueno, es importante que ustedes sepan que este informe estará a la orden de la comunidad nacional e internacional para que ustedes puedan de otra forma conocerlo. Pero hoy, cuando se cumplen 60 días de conflicto en el Estado Apure, lamentamos que esto pica y se extiende. Señor Tarazona, precisamente hacía ilusión usted ahorita a un asunto que nos llama la atención, esto de que había 14 hombres precisamente con Jesús Santrich en ese momento en el Rosario de Perigiana, en el Estado Zulia. Entre esos hombres estaba Álex Iván Márquez. ¿Qué saben ustedes de su paradero en este momento? Mira, la última reunión de la cual tuvimos conocimiento, ellos estuvieron juntos, se dio en el Estado Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, entre Iván Márquez y Jesús Santrich. La información que hemos tenido de fuentes muy confiables es que ciertamente ellos, en los posteriores días al hecho ocurrido en el Estado Zulia iba a existir un encuentro entre Márquez y Santrich, por supuesto que no pudo ser, no fue posible, lo cual quiere decir que Iván Márquez no estaba en este campamento. Quienes han conocido los lugares de resguardo, donde están los cabecillas de estos grupos terroristas, son quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. ¿Por qué creen ustedes que el régimen guarda silencio hace 72 horas de que se diera a conocer esta noticia tan importante? Bueno, mira, fíjate que la opacidad, la desinformación, el silencio ha sido característico por parte de quienes ostentan el poder en Venezuela. Si han guardado silencio, por ejemplo, con el secuestro de los militares durante tantos días, cuando no ha sido, bueno, no sé, humanos, por no llamarle de otra manera, en atender a las familias de estos militares secuestrados y otros desaparecidos, porque hay que dejar algo claro, ocho militares públicamente están en manos de la FARC, pero es que hay otros que no se saben ni siquiera dónde están y la familia no ha sido atendida, la familia no ha tenido la primera respuesta por parte de quienes ostentan el poder. Puedo señalar en este momento nuestra preocupación, porque la situación en Apure se fue de las manos, y siento que se fue de las manos desde el mismo 21 de marzo, cuando toda la operación parecía muy exitosa, se da la explosión de las minas antipersonas, se incorpora al FAES y genera todas estas arbitrariedades, detenciones arbitrarias, desaparición de personas, ejecuciones extrajudiciales, más de siete mil personas desplazadas de la victoria, los que han intentado ir a levantar sus cosechas de cacao, pues lo que han encontrado es nuevas detenciones arbitrarias, violaciones como el caso de Mónica, una mujer que hoy está detenida en el centro penitenciario de Occidente y que estaba embarazada y que fue torturada por la FAES y su embarazo fue interrumpido, es decir, asesinaron en su vientre a ese ser que estaba creciendo, cuando ella les rogaba que no la maltrataran, que no la torturaran porque estaba embarazada, lo que le respondía la gente de las FAES era, aborta, maldita perra.